Hola amigos, bienvenido a su canal Impacto El Salvador. Les vamos a pedir que nos colaboren con un like para este video, para que esta información se haga viral, se haga tendencia o alcancemos más público. Gracias por estar acá, muy amable de su parte. Regálenos un like, suscríbanse y activen la campanita de notificación. Antes de hablar del campamento clandestino de pandilleros que encontró la Fuerza Armada, veamos lo que dice la policía antes que todo. Autoridades reportan más de 440 días con cero homicidio durante el régimen de sección. Febrero se mantiene la tendencia con respecto a los registros de días cero homicidio en El Salvador. Suman 19 sin muertes violentas de 24 cumplidos hasta la fecha. Cerca de cumplirse dos años de la implementación del régimen de sección, los datos de la Policía Nacional Civil señalan que el sábado 24 de febrero finalizó sin muertes a causa de la violencia en todo el territorio nacional, lo que permite que el país acumule un total de 119 jornadas en esa tendencia en lo que va del mes. De esta manera, febrero mantiene la tendencia con respecto a los registros de día con cero homicidio en El Salvador, sumando 19 jornadas de 24 cumplidas. Hasta el momento han respaldado las estrategias de seguridad implementadas por el gobierno. Durante el régimen de sección, el Gabinete de Seguridad ha registrado al menos dos meses con 23 días sin muertes a causa de la violencia y julio y noviembre del 2023 y otros dos meses con 24 jornadas sin asesinato. Y en abril de 2023 y enero del 2024. Bueno, ahora bien, también capturan a palabrero de la 18 revolucionaria que se escultaba en San Pedro Mazahua. El delincuente se refugiaba en una zona rural del Cantón San Marcelino. Tras una exhaustiva investigación efectiva de la Fuerza Armada de El Salvador, autoridades lograron ubicar a Gabriel Antonio Arquilla Enrique, alias El Zancudo, quien evadía la justicia tras la implementación del régimen de sección. Según el ministro de Defensa René Francis Merino Monroy, el Marero de la 18 registra antecedentes por posesión y tendencia de drogas y extorsión agravada. Además, reiteró que rendirá cuentas por los delitos. Y aquí dice Fue capturado alias El Zancudo que se ocultaba en un pequeño campamento clandestino en el Cantón Marcelino. Bueno, estas acciones se enmarcan del éxito del plan control territorial impulsado por el gobierno de El Salvador que posiciona como el país más seguro. Vaya, aquí tenemos la foto, incluso la Fuerza Armada también lo colocó. Déjeme ver, por aquí tengo la Fuerza Armada. Déjeme, se lo voy a mostrar de la Fuerza Armada. Que ellos fueron los que colocaron algunas imágenes de esta captura, ¿verdad? Déjeme ver. Bueno, pero bueno, este es el capturado, ¿verdad? Y aquí está el momento. ¿Cuándo? Allá lo tienen, como que es garrobo. Miren, allá lo tienen, ¿ves? Como que es garrobo. Ahí sale. Vale, ahí está el campamento. Donde estaba, ¿verdad? Donde estaba, allá se mira como que es garrobo. Al fondo se mira, como ustedes pueden ver ahí. Este chavo fue capturado en un campamento de clandestino. Ahora bien, veamos qué es lo que dicen en una entrevista que hubo con Nathan Vázquez. Ah, bueno, también les quiero contar que hay unas nuevas denuncias. Pues al parecer, mujeres pandilleras en Soyapango alardean en redes sociales. Una joven vinculada sentimentalmente con un pandillero hermana de otro miembro criminal, ya detenido, residente en la colonia Guayacán, Soyapango, ha generado polémica por exhibir en redes sociales su apoyo a la pandilla. Y aquí pueden ver ustedes. Aquí está ella cantando una canción, más o menos es de una canción de la pandilla MS. Y donde ella al parecer se siente orgullosa de que al parecer su pareja, como dice ahí, pertenecía a la pandilla. Miren, bueno, ella está cantando una canción ahí, pero no la voy a poner porque vamos a ver si escucha más o menos. Ahora le voy a poner otra foto. No se preocupen. Bueno, aquí, ahí pueden ver ustedes, ahí la están poniendo a ella y va, vaya. Bueno, según es por la, según es por la canción que está cantando, pero no hace ninguna, ninguna seña, ¿verdad? Yo no veo que haga una seña de Mara, ¿verdad? Pero bueno, aquí también este cipote que ustedes van a ver acá. Recuerden que este cipote se hizo viral porque este cipote con otro en una cuenta de Instagram empezó a rifar el barrio. Pues este cipote empezó a rifar el barrio de la MS en un en vivo que estuvo en Instagram y las policías rápidamente lo rastrearon y ya está capturado. Veamos lo que dijo en ese entonces el señor ministro de seguridad. Por ende, van a tener que responder por el delito de agrupaciones ilícitas. Mientras tanto, el ministro de la Defensa, René Merino Monroy, afirmó que gracias a las denuncias ciudadanas han logrado identificar a estos menores de edad vinculados con estos grupos delincuenciales. Cada vez que hay una denuncia ciudadana del actuar de algún pandillero o de algún menor de edad que esté involucrado con las pandillas, hay una respuesta inmediata de la autoridad. Y esas personas son llevadas ante la justicia. Además, las autoridades están vigilando a los estudiantes en los diferentes centros educativos del país para evitar que vuelvan a surgir grupos de pandillas. Síguenos para más información en la página web. Ahí está, ahí está. También fíjate que me encontré acá donde también han habido otras capturas que les voy a mostrar. Donde en la madrugada sacaron de circulación a cuatro conductores peligrosos en San Juan o Pico. Y también acá a Eduardo Polanco de 32 años de edad, quienes llevaban 106 de alcohol. Todos estos han sido capturados porque han dado han dado a pichingas borrachos y pensaron que no iba a pasar nada, que no iba a pasar nada. Pero bueno, en el programa las cosas como son con Nathan Vázquez, hubieron... Ah, mire, aquí está, mire, mire, aquí está el otro, lo que estaba buscando, mire, el capturado en el campamento. Mire, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está, dice 18, o sea la 18. Este fue el capturado, el que estuvo capturado, el que fue capturado en el campamento, en un campamento clandestino, ¿verdad? La policía o la Fuerza Armada no anda jugando, ¿verdad? Como dijo Merino Monroy acá. Dijo, se ocultan en pequeños campamentos clandestinos en el cantón San Marcelino, San Pedro Mazahuac. Bueno, ahí está, pero lo que le quiero poner también es que aquí hay unas declaraciones de... En las cosas como son con Nathan Vázquez, donde hablaron sobre el fenómeno de las pandillas, ¿verdad? Déjame ver si lo tengo por acá. Aquí podemos ver a Mahú, un youtuber residente en España, que dio sus declaraciones sobre el tema de seguridad. Cuando tú vivís fuera, como diáspora, no hay nada más bonito que sentir que estás participando en el cambio real de tu país. O sea, cuando vivís como diáspora, tiene ese famoso sentimiento de querer hacer las cosas y por eso me sorprendió muchísimo cómo la diáspora, que no pudo votar electrónicamente por diferentes razones, se apersonó a los lugares de votación, a los consulados, y es porque realmente ahora el salvadoreño y los que vivimos afuera realmente nos sentimos orgullosos. O sea, ahora ya la gente cuando nos ve y decimos somos el salvador, yo me he comprado hoy todas las camisas de la selecta que es el salvador, porque todos ahora nos sentimos como orgullosos de decir que somos salvadoreños, porque en mi caso, voy a hablar de mi caso en España, la misma gente de Andalucía de repente nos identifica como el presidente jovencito, el presidente que está haciendo bien las cosas, el presidente que necesita España, me han dicho algunos también, y realmente que ya nos identifiquen por un país que está marcando una historia, está marcando un cambio también de tendencia a la política, de cómo se hacen las cosas. Créeme, los que vivimos afuera y siendo un país tan pequeñito, nos reconozcan ya esta situación y eso es de sentirnos orgullosos. Yo creo que lo más importante es de que el salvadoreño ya ha vuelto a sentir esa identidad como tal, ya no es el país de las maras, ya no es el país de las pandillas, ya no es el país de que se nos reconocía por violentos, ahora somos reconocidos afuera y lo vivo en carne propia por un país que realmente está marcando tendencia y realmente el presidente Bukele y el salvador son tendencia en el mundo y a mí me consta dentro de la comunidad europea. Vaya, exactamente como dice ahí Mao, el presidente Nayib Bukele es tendencia a nivel mundial. También afirmó que la seguridad ha sido el golazo más grande de todo, de lo que ha pasado, de convertir una cultura de muerte a un país de vida. Las apreciaciones del comunicador Mauricio Caballero, que también destacó los proyectos inaugurados durante la administración del presidente Nayib Bukele. Llega entonces el presidente y asume como tal y él empieza a darle otra identidad al país. Entonces los salvadoreños lo han visto reflejado en todos sus proyectos, porque cada cosa que el presidente hace, si tú te fijas, le da una situación de mucha belleza lo que hace. Si tú te fijas y ves ahora que he venido de El Salvador, que he visto el cambio radical también estructuralmente, todo cuando tú ves un escenario como el Flor Blanca ahora, como lo modificaron, como han ido modificando todo, o sea, estamos hablando de lugares que están a nivel de Estados Unidos, de la comunidad europea. Entonces lo de la diápora, cuando vemos estas cosas, que lo que vemos afuera lo estamos viendo en nuestro país, también decimos, entonces, está haciendo bien las cosas. Y ahora, con el tema de seguridad, ni se diga que creo que ha sido, como decimos en España, el golazo más grande de todo, porque realmente ha pasado de convertir una cultura de la muerte a un país que realmente tiene vida, y hoy tiene vida desde varios puntos de vista. Tiene vida de la misma población que sale tranquilamente, porque es todo lo que te dicen. Tú le preguntas al señor de las llantas, te dice, mire, que antes no se podía. Tú le preguntas al de las minutas, mire, que esto antes no lo podíamos hacer. Tú le preguntas a la señora del mercado, feliz. Siempre te toca en el tema económico, que las cosas están caras y todo, pero la gente está feliz. Ya si hablamos del tema de turismo, de inversión, de toda la gente que viene, es parte que la gente realmente lo nota. O sea, ahora tú vas al centro de San Salvador y ves, una parte de salvadoreños y otra parte son turistas. Vaya, efectivamente, uno de los boom del presidente en ahí... Llega entonces, cuando tú vivís fuera, como diáspora... Es por eso que los que no son del Salvador, simplemente no tienen derecho a criticar las políticas del Salvador. Los que no son salvadoreños no saben ni tienen idea del Calvario, o no tienen idea del apocalipsis que vivió el Salvador durante varios décadas bajo el régimen de las pandillas, que no fueron dos años. Allá andan llorando la oposición y los metidos analistas políticos de otros países, ahí criticando el régimen de sección. Pero cuando el pueblo vivió por décadas bajo el régimen de las pandillas e incluso ponían toque de queda, ahí todos estos metidos, ahí no opinaban. Así que aquellos que no son salvadoreños, ciérrense la tropa, cierren el hocico y no opinen de algo que no saben y no tienen ni idea lo que el pueblo sufrió. Y es por eso que el pueblo salvadoreño, de regalo al presidente Nayib Bukele, le dio la reelección y con doble voto. O sea, en el 2019 ganó con 1.4 millones, ahora ganó con 2.7, el 85% de la votación nunca antes vista en Latinoamérica ni en El Salvador. Así que vayan hartándose sus argumentos a todos aquellos metidos que critican a las políticas de El Salvador. Ahora bien, también otro que salió a criticar al presidente o cuando le dijeron que si quería replicar este modelo en México fue el señor López Obrador. Miren lo que dijo López Obrador. Parece que surgen cada vez más esas propuestas más punitivistas. Se está hablando en Centroamérica, en América Latina, del método Bukele, de encarcelar a la gente de un día para el otro para acabar con el problema de las pandillas. En Ecuador están planteando esa misma misión. Se quiere acabar con el problema migratorio de un día para el otro, levantando muros, enjaulando a niños. Usted siempre ha mantenido la postura de que hay que atender a las causas. ¿No ha sido difícil no caer en la tentación de dejarse llevar por esas medidas? No, 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 porque eso es irracional. Y eso no funciona. No se puede enfrentar la violencia con la violencia. No se puede apagar el fuego con el fuego. No se puede enfrentar el mal. El mal hay que enfrentarlo haciendo el bien. Entonces, no es la fuerza. No son los robocots. No. ¿Nosotros qué hacemos aquí? ¿Por qué hemos podido enfrentar el grave problema de la violencia? Sin violar de derechos humanos. Estamos atendiendo a los jóvenes que no eran atendidos. ¿Sabes? En ese pensamiento reaccionario, autoritario, se llegó a acuñar la frase de Ninis para hablar de los jóvenes que no estudian, que no trabajan, como si fuese culpa de ellos. De manera despectiva. Nosotros nada más, con un programa que se llama Jóvenes Construyendo el Futuro, en donde al joven que no tiene posibilidad de estudiar y no tiene empleo, se le da trabajo como aprendiz, trabaja formándose en una tienda, en un taller, en una empresa, en el campo, en la ciudad. Con ese programa, ya vamos a tener 3 millones de jóvenes beneficiados con ese programa. 110 mil millones de pesos. Vaya, ahí está el señor Aló. Donde dijo, prácticamente, sí le tiró su talegazo al presidente Bukele, e incluso lo llamó autoritario. Cada país toma sus decisiones que tiene que tomar para salvaguardar la vida de los salvadoreños. En este caso, el presidente Nayib Bukele tuvo que tomar decisiones fuertes, ya que la enfermedad era grave la que tenía el país. México sabemos que es un país que se ha vuelto violento y que el índice de homicidio en el México está muy alto. Entonces, mientras llega la receta perfecta o la receta adecuada a México, pues, por lo que se ve el señor López Obrador, no le importa que mueran cientos o miles de mexicanos diarios, pero con tal de mantener a la comunidad internacional y a los derechos humanos tranquilos, pues está bien. Pues al presidente no. Al presidente Nayib Bukele no le importa lo que diga la comunidad internacional o lo que digan los derechos humanos. Al pueblo lo que le importa, al presidente lo que le importa es la vida de los salvadoreños y los derechos humanos de las personas honradas y trabajadoras de El Salvador. No lo que piensen otros sin oficio que no abona. Al contrario, estorban en esta construcción, en la renovación o el renacimiento de un nuevo El Salvador. Vaya, vamos a ver aquí otras declaraciones donde el politólogo Agustín nos ilustra cómo George Soros pagaba billones de dólares para atacar a los gobiernos y, en este caso, al gobierno del presidente Nayib Bukele. ¿Qué brinda acá Bukele? Un acta de defunción. La defunción del globalismo no es esta conferencia del CIPAC. Antes fue El Salvador. ¿Dónde murió el globalismo en El Salvador? ¿Por qué? Porque le mostramos a esos poderes globales que sin sus recetas somos capaces de ganar una elección con arriba del 85% de los votos. O sea, sin sus ideologías, sin sus políticas, sin su burocracia internacional, sin sus presiones, sin sus lobistas, sin su concierto de medios hegemónicos, somos capaces de ser tremendamente populares para nuestro pueblo. Y lo que nos interesa es nuestro pueblo, porque somos patriotas, no las ideologías que mantienen los burócratas del sistema global. Por eso, ¿dónde murió el globalismo? No, aquí en el CIPAC, dice Bukele. Murió primero que todo en El Salvador. Quiero decir, ¿quién eligió a Soros para dictar políticas públicas y leyes? ¿Por qué se siente con derecho a imponer su agenda? Soros y sus compinches se han golpeado contra una pared de ladrillos en El Salvador. Gloria a Dios, los salvadoreños ahora son inmunes a su influencia. Allí ya nadie cree sus mentiras. A ver, esto es impresionante. Vamos a explicar esto en dos partes, porque acá hay dos partes claramente identificables. En primer lugar, lo que está diciendo Bukele es que el crimen organizado no existe allí donde no encuentra complicidad de gente que trabaja en el Estado. Allí donde el crimen organizado no penetra el Estado, no tiene posibilidad de sobrevivir. El Estado nunca deja de ser el monopolio de la fuerza legítima. Por lo tanto, allí donde no monopoliza la fuerza legítima, pues se convierte en un Estado fallido. El crimen organizado solo puede convivir con el Estado cuando gente que tiene mucho poder dentro del Estado se transforma en socia. Esa gente se vuelve socia de los criminales organizados. O sea, pasemos en limpio. Si en tu país hay crimen organizado desde hace muchos años y ves que no solamente continúa existiendo, sino que cada vez es más fuerte, es muy probable que reciba la asistencia por debajo de la mesa de los políticos que son escogidos para combatir a los criminales organizados. Por lo tanto, ¿qué dice Bukele? Nosotros limpiamos el Estado. ¿De qué lo limpiamos? De esos virus que estaban aliados con la banda de criminales que asolaba al pueblo salvadoreño. Y eso es lo que no nos perdonan, porque ese mismo crimen organizado estaba también apoyado internacionalmente. Recibía al menos la simpatía de las ONGs de los derechos humanos, recibía la simpatía de los medios internacionales de comunicación, los más importantes del mundo, recibía... Entonces ese crimen organizado no estaba compuesto solo por los pandilleros. Ese crimen organizado estaba compuesto por pandilleros, políticos, jueces, fiscales, periodistas, militantes sociales, embanderados en los derechos humanos, comunicólogos, dueños de ONGs, burócratas, etcétera, etcétera, etcétera. Así solamente puede el crimen organizado no solo pervivir en el tiempo, sino agigantarse y asolar a todo un pueblo como el salvadoreño. Y a eso es a lo que Bukele le puso fin. Segunda parte de esta intervención. Los globalistas son caracterizados con... Muy cierto es lo que dijo el muchacho. Todo lo que dijo es cierto. Por eso el presidente Nayib Bukele tuvo que... En el gobierno del salvadoreño tuvieron que depurar jueces y fiscales y policías corruptos que estaban a la orden de las pandillas. Donde sabían que el favor no era de gratis. Después venía la recompensa, como dice el dicho, por la plata baila el mono. Y ya pudimos ver cómo George Soros, a través de la fundación Open Sider Foundation, ha destinado cientos o miles de dólares a diferentes periódicos chayoteros, como Gato Encerrado, El Faro y otros, para que despotrique contra la medida de seguridad del presidente de la República, Nayib Bukele. Estos periódicos que no son periodistas, sino que son activistas políticos del otro maestro arruinado. Así que déjenme su comentario de todo lo que les he mostrado acá de la captura de este pandillero en un campamento clandestino y cómo este mes de febrero va a cerrar como un mes también pasivo donde no han habido homicidios a causa de la violencia de las pandillas. También recuerde que tengo mi segundo canal que se llama La Neta SB. Es de gratis, es de choto, no le cuesta nada. Búsqueme en mi segundo canal. Todos los días hacemos en vivo. Hace poquito hicimos un en vivo que se tituló Se descubrió todo. Está en problemas, Claudio Ortiz. Así que búsqueme en mi segundo canal, La Neta SB. Es de gratis, es de choto, no le cuesta nada. Nos vemos en otro video y... ¡Salud, Lulú!